Más de 40 chicos con capacidades especiales comparten todos los viernes la piscina preolímpica de 25 metros de largo y un metro de profundidad de la Liga Deportiva Cantonal de Durán. Aquí los menores se distraen junto a sus representantes. Los chicos con discapacidad a partir de que entran aquí al agua se ponen muy contentos, gastan energía, tienen mayor apetito, están más animados, se pueden mover mejor, pueden empezar a bucear, bajar la cabeza, ellos solos. Hay oportunidad y estas oportunidades nunca se desaprovechan. El beneficio que reciben los niños será anual y podrán asistir sin costo a estas instalaciones los días viernes en dos horarios destinados para el deporte adaptado. Mejora la motricidad, su capacidad intelectual, su capacidad visual, su capacidad social también. Ellos van a ir poco a poco motivándose y la parte motriz, Dios quiera, los ayude en esta disciplina que le estamos brindando como institución. Este tipo de curso vacacional que también está abierto a otros niños de todas las edades cuenta con 10 disciplinas. Fútbol, básquet, karate, gimnasia olímpica, ajedrez, natación. Nuestra idea es buscar nuevos atletas a futuro y hacerlo alto rendimiento. Al momento son alrededor de 400 niños en total que ocupan su tiempo no solo practicando deportes sino también divirtiéndose. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros.